Que el Señor de Jesucristo les bendiga niños. May God bless you kids. Estamos muy contentos de estar aquí en otro culto de niños más. We are very excited to be here in another Children's Church service. Les animo que compartan este video con todos sus amiguitos. I would like to encourage y'all to don't forget to share the link with all of your friends. Para que junto con nosotros alaben a Dios y escuchen de su palabra. So that all together we may worship the Lord and praise His holy name. Antes de empezar. Before we start. Quisiera hacer una oración a Dios. I'd like to make a prayer to God. Entonces ahí donde están pónganse de pie. So there where you're at let's rise up. Levanten sus manos y cierren sus ojos. Let's lift up our hands and let's close our eyes. Y digan Jesús gracias por su presencia. Gracias porque hoy tengo una oportunidad de alabarte. Gracias porque hoy tengo una oportunidad de alabarte. Y escuchar tu palabra. Y escuchar tu palabra. Háblame el día de hoy. Speak to me today, Jesús. Ayúdame a vivir una vida que te agrade. Help me to live a vida que te agradece. Como un niño o niña cristiana. Como un niño o niña cristiana. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y todos los niños dijeron. Y todos los niños dijeron. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién está listo para la canción de acción? Who's waiting for the action songs? I've got a river of living, water, a fountain, that never will run dry. It's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. Cause we're stirring up deep, deep wells, we're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river, dance in the river. Cause we're stirring up deep, deep wells, we're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river, jump in the river. Deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to, we cry out to, we cry out to you, Jesus. I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven, glory, peace in, and we will never be denied. Cause we're stirring up deep, deep wells, we're stirring up deep, deep waters, we're gonna dance in the river, dance in the river. Cause we're stirring up deep, deep wells, we're stirring up deep, deep waters, we're gonna jump in the river, jump in the river. Deep cries out to, 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 we cry out to, we cry out to, you, Jesus. Deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to, deep cry out to, we cry out to, we cry out to, you, Jesus. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Que tu un buen tiempo alabando a Dios! ¡Yo sé que yo lo tuve! ¡I know that I did! Ahora vamos a ir a la predicación de la Palabra de Dios. Now we're going to go to the Word of God. Y si podemos ir en nuestras Biblias al libro de Génesis capítulo 12 verso 7. Now if we can go to our Bibles to the book of Genesis chapter 12 verse 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, ¡A tu descendencia daré esta tierra! Y edificó ahí un altar a Jehová que le había aparecido. And there, and then Jesus said, Then the Lord appeared to Abraham and said, To your descendants I will give this land. And there he built an altar to the Lord. And who had appeared to him? ¡Gloria a Dios! ¡Pueden tomar sus asientos! ¡Gloria a Dios! ¡Y hoy vamos a estar hablando de buscando las promesas de Dios! Today we'll be talking about Father Abraham. Buscando las promesas de Dios. Seeking God's promise. Y hoy vamos a hablar de el Padre Abraham. And today we'll be talking about Father Abraham. No se llama Padre Abraham. His name is not Father Abraham. Pero en el culto de niños lo conocemos como Padre Abraham. But in Children's Church we know of him as Father Abraham. Que tenía muchos hijos. That he had many sons. Abraham le gustaba la ciudad donde vivía ahí. Abraham liked the town that he was living in. Y también a su esposa que se llamaba. And also his wife who her name was. Sarah. Sarah. Así como si ustedes le gustan donde viven ustedes. Just like if you like where you live. Están cómodos. Tienen su casa, su escuela. You are comfortable. You have your home. You have your school. Sus amigos. Su iglesia. Your church. Entonces ellos estaban contentos con los amigos de ellos. And they were really happy there with their friends. Les gustaban las tiendas que tenían ahí. He liked the stores that were there. La cama que ellos tenían en su cuarto. He liked the bed that had no bedroom. Pero entonces un día llegó. But then one day Abraham came. Que Dios llamó a Abraham. Was called by God. ¿Y qué creen que le dijo Dios? And what do you think God told Abraham? Le dijo Abraham. He said Abraham. Quiero que dejes tu hogar. I want you to leave your home. Te llevaré a un nuevo hogar. I will take you to a new home. Haz esto y haré tu familia una gran nación. Do this and I will make your family a great nation. Te haré famoso y tu nombre será conocido y bendecido. I will make you famous and your name will be blessed around the world. Bendeciré a todo el que sea amable contigo. I'll bless anyone who is nice to you. Y también te protegeré de cualquiera que intente lastimarte. And I'll also protect you from anyone who tries to hurt you. ¿Quién quiere eso en su vida? Who wants that in a lie? Yo sé que yo lo quiero. I know that I would. Dice, si me sigues, if you follow me, haré que tu familia sea como las estrellas en el cielo. I'll make your family be as much as the stars in the sky. O como la arena en la playa. Or like the sand on the beach. Entonces, imagínense, ¿ustedes han visto las estrellas en el cielo? Imagine, have you seen the stars in the sky? Son muchas ni las podemos contar. There are as many we can't even count them. Entonces, era así lo que Dios estaba describiendo que le iba a dar a Abraham, Dios. And that's what God was telling Abraham that he would give him. Dios no le dijo a Abraham el plan para que todo esto sucediera. No dijo, oh, ok, vas a ir aquí, 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 lo luego. God didn't say you'll go here and here and here or somewhere else. Dios simplemente le dijo a Abraham qué sucedería si seguía a Dios. God only told Abraham what would happen if you followed him. En ese momento, Abraham no tenía ningún hijo. Abraham no tenía ningún hijo. Pero Abraham todavía tenía fe. Pero Abraham todavía tenía fe. Y creía en Dios. To believe in God. Abraham y Sara empacaron su maleta. Abraham, Abraham, Abraham and Sarah packed their suitcases. Y se fueron de su casa sin saber a dónde los llevaba Dios. And they left home without knowing where God would take them. Imagínense eso. Imagine that. Sarah, Abraham y Sara iban a donde Dios los guía a ellos. Abraham, Abraham and Sarah went wherever God led them. Un día Dios los llevó a un lugar especial debajo de un enorme roble en la cima de una enorme colina. And one day God took them to a special place underneath a huge oak tree and on top of a huge hill. Era bien, bien alto. It was really, really high. Y podían ver millas y millas en todas las direcciones que volteaban a ver. And Abraham could see miles and miles wherever he looked. Fue entonces cuando Dios volvió a hablarle a Abraham. And then that's when God spoke to Abraham once again. Y le dijo, ¿Ves esa tierra? You see this land? Un día se la daré todo a tus hijos. One day I will give it to you and your children. Por ahora la tierra pertenece a otra persona, pero un día. For now the land belongs to someone else but one day. La promesa de Dios hizo que Abraham se sintiera muy emocionado. God's promise made Abraham super excited. Y Abraham construyó un altar de piedras. And he built an altar out of stone. Para que sus hijos supieran donde Dios le tenía esa increíble promesa a Abraham. Donde se la hizo a él. Desde ahí Abraham trasladó a su familia de un lugar a otro. And from there Abraham moved his family from one place to another. A cualquier lugar que Dios les dijera a donde venían de ir. Wherever God told them to go, Abraham was quick to move. Abraham y su familia establecieron su hogar donde Dios les dijo exactamente. Abraham y su familia establecieron su hogar donde Dios los había puesto. Y ellos también se movían cuando Dios les dijo que era momento de moverse. And they moved even after God told them to move again. ¿Cuánto más siguió Abraham a Dios? ¿Cuántas veces Dios hizo que Abraham se movió? Mientras más lo siguió a Dios, más aprendió a confiar en Él, más aprendió a confiar en Él, más aprendió a confiar en Él. Y Dios siempre cuidó a Abraham y a su familia. Abraham creía que las promesas de Dios se hacían realidad. Abraham creía en Dios y creía en las promesas que se hubieran de verdad. Y eso fue la fortaleza de la fe de Abraham. Finalmente cuando Abraham y Sara eran ya muy ancianos. And finally when Abraham and Sarah were very old, tuvieron un niño que se llamaba Isaac. They had a boy named Isaac. El nacimiento de Isaac fue la primera de muchas promesas de Dios que tenía para Abraham. Y si vemos en la Biblia, Dios cumplió todas sus promesas a Abraham. And we see, God kept all of his promises to Abraham. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Abraham, aunque él no sabía que iba a pasar, o cuál específicamente era el plan de Dios para él. O what specifically was his plan. Él decidió, he decided, salirse de su confort, leave out of his comfort zone, y seguir a Dios confiando completamente en él. And keep trusting in God and having faith. Y cuando nosotros hacemos eso en nuestra vida, And when we do that with our lives, Hay a veces que estamos orando a Dios. There's times when we're praying unto God, Jesús, ¿qué debo hacer? Jesus, what shall I do? Bueno, la Biblia es nuestra guianza en los mandamientos que debemos hacer. Well, the Bible is our guidance to walk with God. El Señor nos dejó un pastor que podemos ir a hablar con el ministro del Evangelio. God has given us a pastor who preaches the word of God and who guides us. Mujeres de Dios, hombres de Dios que escuchan de Dios. Women and men of God who follow God. Y nosotros como niños, and us like children, debemos hacer caso a nuestros líderes espirituales. You must be obedient to our spiritual authority. Porque Dios los dejó a ellos para que nos guíen a nosotros. Because God placed them in our lives so that we can be obedient. Mientras que estamos creciendo. As we are growing. Por eso Dios nos llama a ser niños obedientes. And that's why God calls us to be obedient children. Para que Dios pueda hacer su voluntad en nuestra vida. So God can do his will upon our lives. Y Dios pueda cumplir la promesa de un día salvarnos. And God can complete his promise of saving our lives. Porque Dios ama la obediencia de los niños. Because God loves the obedience of children. Si somos obedientes, if we are obedient, Dios nos va a dar una larga vida. He will give us a long life. Nos va a proteger. He will protect us. Nos va a ayudar conforme a su voluntad. He will help us according to his will. Entonces, niño, les invito a que sean niños obedientes. So kids, I'd like to encourage y'all to be obedient children. A siempre seguir la palabra de Dios. To always follow God's word. A leerla todos los días. To read it every day. A tomar un momento para hablar con Dios. To take a moment to worship God. Así como hablamos con todos nuestros amiguitos. Just like we talk with all of our friends. Tomar unos momentos de hablar con Jesús. Take a moment to talk to Jesus. Y decide, ¿qué quieres que haga yo? And ask Him, ¿qué es it, Jesus, that you want me to do? Haz tu propósito en mi vida. Let your will be done upon my life. También hay que seguir viniendo a la iglesia. It means we need to continue coming to church. Para escuchar la palabra de Dios. To hear the word of God. Para alabar a Dios junto con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. To worship God with our brothers and sisters of the Lord. Por eso les invitamos este domingo a las nueve y media de la mañana. And that's why I would like to invite y'all this Sunday at 9.30 a.m. En el Centro Evangelina en la iglesia Centro de Vida. En el Centro Evangelina Centro. Tenemos nuestro gran culto de niños. We have our children's service. Y tenemos muchos niños que juntos venimos a alabar a Dios. And there's many kids here who come to worship God. Y escuchar de la palabra de Dios. And hear His word. Y también comemos todos juntos. And we also eat all together. Les esperamos. We can't wait to see you. Si necesitan transportación pueden llamar a la iglesia. Nosotros vamos por ustedes. If you need transportation just call the church and we'll be glad to go and pick you up. Para que todos juntos estemos aquí en la casa de Dios. So that all together we may be here in the house of the Lord. Que el Señor Jesucristo les bendiga. May God bless you.